Que el Señor les bendiga, esta es Hermosas Bendiciones, si estás pasando por aquí y te agrada lo que estás viendo, suscríbete a mi canal, es más que bienvenido, bienvenido a suscribirte a Hermosas Bendiciones, aquí yo compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes a través del estudio de su poderosa y divina palabra y el tema que traigo hoy de nuestra escuela dominical es Dios es bueno. Dios es bueno y digno de toda alabanza, gloria sea nuestro Señor, aleluya, amén. Y se encuentra, las escrituras se van a encontrar en Salmo 34 del 1 al 7, Salmo 34 del 1 al 7 y será leído en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Gloria sea nuestro Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Y el texto abrio que hoy se encuentra en Salmo 34 del 1 al 7, que dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria sea el Señor. Amén. Así empieza la lección de hoy. El Salmo comienza con una alabanza personal al Dios del Pacto de Israel. El Salmista proclama la bontad y la grandeza de Dios por las acciones y bendiciones ejecutadas a favor suyo. La alabanza aquí aludida consta de tres facetas. Primero, la misma es continua en Salmo 34, 1 como ya leímos. Ya bien enfrentar a buenos o malos tiempos, el Salmista ilustra el hecho de que, sin importar las circunstancias en las que se encontrara, siempre existía un lugar para la alabanza. Gloria sea el Señor. Y así es. Segundo, la alabanza está enfocada en Dios, encentrada en Él. La proclama trata con la bondad y la grandeza de Dios, debido a todas las cosas que Él ha hecho. Aleluya en nuestras vidas. Gloria sea el Señor. Por último, la alabanza es el resultado de un corazón agradecido. La alabanza tiene sus raíces en el agradecimiento por la obra de Dios en nuestras vidas. Gloria sea el Señor. Amén. Así es. Gloria sea tu nombre, Jesús. Ahora vamos a estar leyendo en Salmo 34, del 8 al 14, el temor de Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Gloria sea el Señor. Amén. El salmista destaca aquí la santidad que debiera ser nuestra respuesta a Dios. La santidad es esperada, es ilustrada a través de tres imperativos. El pueblo de Dios debe gustar y ver en el Salmo 34, 8, ya que leímos. Temer a Jehová, el 9, y buscarle a Jehová. Gloria sea el Señor. Aquellos que son sabios prueban la bondad de Dios y ven que Él es bueno. Los sabios también poseen un temor apropiado del Señor. No es que se arrinconen despavoridos, temblando ante Dios, no. El haber experimentado y visto por sí mismo en sus vidas a Dios obrar en sus vidas, alteró para siempre su manera de ver el mundo y vivir. Anclados ahí, anclados, conectados con el Señor en su conocimiento acerca de la bondad de Dios, temerle a Dios significa sentir el respeto y la lealtad apropiada hacia la manera en la cual Dios dice que la vida debe ser vivida. Por último, los sabios buscan a Dios y al hacerlo se dan cuenta de que no carecen de nada. Los seguidores de Dios que escogen ordenar sus vidas y seguir sus caminos tienen asegurado todo lo que necesitan en la vida. Gloria sea el Señor. Amén. El tercer tema ahora confianza en el Señor, Salmo 34, del 15 al 22, la cual ahora estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová, redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confíen. Alabado sea el Señor. Qué esperanza para las hijas y los hijos del Señor que tenemos. Alabado, consoladoras palabras que nos fortalecen nuestras almas, seguir hacia adelante en este camino de la fe y gloria hacia el Señor. Dice así, Los justos claman, y el Señor los escucha y libera. Dios está cerca y está cercano a los quebrantados y abatidos, y los salva, gloria hacia el Señor. Los creyentes, por último, ahora concluyendo, los creyentes pueden refugiarse en el hecho de que no importa en el estado en el cual se encuentren, Dios los ve y los escucha. Él sabe y se preocupa, Él sabe y libera a los suyos. Como resultado de la cercanía de Dios, que buscamos su rostro, su presencia, y de la relación personal que existe entre Él y su pueblo. Este puede colocar su completa confianza en Él, aquellos que confían en Él son llamados redimidos. Dios, gloria hacia el Señor, gloria hacia el Señor, a diferencia de los malignos, ellos no serán condenados. Dios, qué linda, poderosa y divina palabra, y esperanza para cada uno de nosotros, las hijas y los hijos de Dios. Que Dios les continúe bendición de una manera especial, sé que será de bendición porque es palabra de Dios. Y muchas gracias por su apoyo que dan a mi canal, son muy agradecidos ese apoyo. Que Dios los bendiga de una manera especial, en mi oración y deseo de siempre ser de bendición en sus vidas. Que Dios les guarde y Dios les cuide. Amén.